Lo único que pido es que mi hermana regrese con bien, si es posible. Yo no busco, no buscamos, la familia no busca culpables, no busca justicia, no buscamos nada, simplemente a mi hermana. Se cumplen seis meses de la privación de la libertad de Lorenza Cano, buscadora integrante del colectivo Salamaca Unidos Buscando Desaparecidos, que ingresó al colectivo luego de cinco años de no saber de su hermana. Lorenza fue privada de la libertad del pasado 15 de enero del 2024, luego de que un comando armado ingresó a su domicilio en sur de la ciudad. El grupo de hombres atentó contra la vida de su esposo y su hijo, ambos murieron, y ella fue llevada con rumbo a Bellagán. Su familia pide su regreso, pide alguna información para dar con su paradero, pues a seis meses la vida que llevaban se ha deshecho, no es la misma. La familia se destrozó por completo, mis sobrinas ya no están aquí, aquí nada más quedamos dos hermanas, y somos las que andamos ahora desesperadas buscándolas. En medio del temor, la familia que no fue desplazada, que permanece en esta localidad, ha tratado de continuar con sus actividades, aunque ha sido difícil luchar día con día. La hermana de Lorenza no pierde la esperanza de verla regresar, pues asegura que la esperanza muere al último. Hoy ya no piden detenidos o culpables, hoy piden de regreso a Lorenza, pues han perdido la fe en las autoridades, que a seis meses no han podido hacer nada y que en ese tiempo dejaron libres a dos presuntos implicados. Nosotros queremos descansar, queremos descansar y porque es una vida muy, muy fea esto. Esto sí no se le desea ni al peor en el mundo. Para Meganoticias, Serendira González.